con Iván Martínez Urquijo, economista senior de BBVA Bancomer, quien nos decía si está teniendo un impacto sobre la moneda mexicana, las encuestas que están tan cerradas sobre los candidatos a la gubernatura del Estado de México. Adelante, Iván. Gracias, Susana. Como te comentaba, si bien no se puede descartar que lo cerrado de la contienda pueda tener un efecto o cierta poractividad en los mercados, creemos que esta será de corta duración. Pensamos que las variables seguirán dominadas en buena medida por todo lo que ocurre con el tema comercial en el país de Estados Unidos, sobre todo de cara al inicio de la negociación y sobre todo por factores globales que pueden estar incidiendo en las próximas semanas. Iván, por otro lado, distintos bancos como JP Morgan, Nomura y UBS estiman que si gana Delfina Gómez en el Estado de México, Andrés Manuel López Obrador se podría posicionar como el favorito para el 2018. ¿Los mercados están mostrando nerviosismo ante esto, a pesar de que faltan todavía varios meses para ello? Mira, al momento no se observa claramente que haya nerviosismo por este tema. De hecho, si observamos los últimos periodos de elecciones presidenciales, la volatilidad, sobre todo en el mercado cambiario, se refleja uno o dos meses antes. Hay un movimiento claro hacia el alza en este periodo que te comento, sin duda va a ser una elección distinta, pero parece todavía pronto para ver movimientos muy fuertes en el cambio durante periodos prolongados, sobre todo con todos los temas que hay de lado, que te comentaba anteriormente, sobre todo el tema de la negociación del tratado de libre comercio. ¿Los mercados estiman qué acciones, por ejemplo, se podrían ver afectadas ante un triunfo de Morena? Pues sabemos que López Obrador se opone a reformas como la energética que podría frenar inversiones del sector que normalmente son a largo plazo. Entonces, dentro de estos estudios veíamos que tal vez acciones relacionadas con el sector energético podrían sufrir algún impacto. Si bien habría riesgo en torno a estas declaraciones que se han hecho acerca de revertir la reforma energética, creo que podremos ver igualmente volatilidad temporal. Sin embargo, en la medida que se vaya viendo que institucionalmente sería complicado hacer una reversión de manera rápida, podremos ver que esto puede ser. También Citigroup estima que una victoria del PRI podría generar que el peso recuperara 2%, mientras que Morena podría debilitarlo entre un 3% y un 5%. ¿Qué opinas al respecto? Mira, creo que va en este sentido, ¿no? De que la contienda está tan cerrada que podría haber movimientos posteriormente, el inicio de la próxima semana. Sin embargo, creo que no serían, no se quedarían con nosotros durante bastante tiempo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de BBVA van a comer para estas elecciones del Estado de México en cuanto al impacto en los mercados, en cuanto al tipo de cambio? Mira, nosotros pensamos que solamente tendría un impacto si es que lo hay de la actividad temporal, en este caso, durante algunos días, tal vez un poco más de una semana. Sin embargo, regresaremos a ver que los temas principales son los que van a dominar el tema del cambiario, sobre todo. ¿Tienen expectativas precisamente del tipo de cambio? En cuanto a algún movimiento en específico como lo mencionas de los otros puntos, no tenemos ningún movimiento específico dependiendo del resultado. Bien, pues gracias Iván Martínez Urquijo, economista senior de BBVA van a comer. Muy buenas tardes. Gracias.